Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a este pequeño acto que la comisión encargada de una comisión de consejo académico que existe, que está trabajando en torno a una estrategia integral o protocolo, por así decirlo, también sobre el tema de violencia de género, violencia contra las mujeres. Un poco a partir del trabajo de esa comisión y de ciertos otros hechos que se han estado suscitando en los últimos días, que implican en algún sentido un uso un poco desmedido de ciertas herramientas de comunicación que contamos, hemos visto un cierto incremento en un tono en el intercambio en las redes y demás que no nos parece que sea el adecuado para regirnos la vida universitaria. Es que surgió la iniciativa de esta comisión de que se hiciera un acto, un pequeño acto simbólico en el que, digamos, el rector va a dirigir unas palabras a la comunidad y luego un grupo de personas asociadas a la comisión van a hacer también lectura de algunas pequeñas intervenciones en torno al mismo asunto. Entonces, este es más o menos el contexto. Les agradecemos que hayan venido o que estén por aquí y se acerquen a escuchar esto. Nada más por mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Disimular el estado de decadencia al que hemos llegado sería el colmo de la insensatez. Religión, costumbres, justicia, todo se desmorona o mejor todo sufre una transformación ineluctable. La sociedad se descompone bajo la acción corrosiva de una cultura delicuescente. La decadencia de la política nos deja frígidos y avanza por lo demás en su propio tren, movido por esa secta de políticos cuya aparición sintomática era inevitable en estas horas hexagües. Salvo que todo ha empeorado, poco hay que añadir a aquella editorial que la redacción de Le Decadent dedicaba a sus lectores hace prácticamente 132 años. Nuestras mejores revoluciones están convertidas en edificios vacíos y andrajosos en cuyos archivos se pudre o se traspapela el hálito que las animaba. La vida sigue sin poder cobrar, comprarse, pero la muerte se ha depreciado hasta quedar al alcance de prácticamente todos los bolsillos. El capitalismo, otrora nuestro genocida más respetado, se recompuso y fortaleció tras su asociación delictiva con los otros sicarios que amenazaban con desbancarlo. La raza, la clase, el género, siguen siendo los incorruptibles principios con que la humanidad entera se reparte en los vagones de un tren que no va a ninguna parte. En los de tercera clase, que son los que nos han sido asignados por la infamia, hordas enteras tienen que emigrar en búsqueda de discriminaciones más sutiles, si acaso aderezadas con los eufemismos de la nueva corrección política. Entretanto, mientras el país se convierte en un cementerio, mientras las fuerzas del orden y del caos se amalgaman, los que buscan a sus desaparecidos tienen que contentarse con la hipótesis de que todos somos iguales ante la ley, aunque tengan la certeza de no serlo ante los encargados de aplicarla. ¿Quiénes son entonces los radicales? ¿Quién o quiénes son los que tienen que avergonzarse? ¿Quién debe pedir perdón y de qué? ¿A quién le corresponde otorgarlo y por qué? En la respuesta reside la diferencia entre la subversión y el vandalismo. A pesar de los pesares, sería injusto reducir el ejercicio de la sublevación a la mera resistencia. De algunos de ellos, no sólo hemos obtenido nuestra esperanza, casi convertida en la certeza de que otro mundo es posible. A lo largo de su andar, nos han hecho saber también que el juicio final no vendrá compasado por apocalípticas trompetas, que hasta las más cruentas violencias y degradaciones pueden ser también etéreas y tenues. No, no hace falta asesinar a una mujer para aniquilarla, como tampoco es necesario desconocer al indio para marginarlo ni esconder al pobre para invisibilizarlo. Basta apenas un gesto, una mirada atorva, un rumor infamante, una palabra mal puesta o una maledicencia bien colocada. Al saberlo así, no sólo se nos han mostrado los más pequeños y oscuros resquicios de la brutalidad, sino que se nos ha hecho evidente que la historia no se le toma por asalto desde sus cúpulas, sino de sus simientes. Por favor, disculpen que hoy les hable así. Ante mí mismo y ante ustedes, apelo a su benevolencia porque ha sido justamente su bondad la que me ha traído hasta aquí. Porque a pesar de nuestro relativo desconocimiento mutuo, he visto a muchos de ustedes temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo y porque a cada tanto nos encontramos buscando nuestra felicidad en la de los otros, nuestra dignidad en la de quienes nos rodean, nuestra libertad en su libertad. Nuestras coincidencias no son azarosas ni se sostienen únicamente en la benignidad de la que cada uno de nosotros seamos capaces. Más allá de ello, su origen y sustento no puede ser otro que nuestro irrenunciable compromiso con el libre examen. Compromiso nacido de la certeza de que si de algo puede servir la universidad en medio de este catombe, es, en primerísimo lugar, en la celosa custodia de la libertad y la memoria. Aquí hablan y hablamos por los intolerados. Aquí se sabe que la cicatriz es tan dolorosa como la herida de la que emanó. De ahí que no es el conflicto, sino la violencia lo que hoy nos convoca. Se trata de la discriminación, no de la acidez, la ironía y hasta la mordacidad de los argumentos. Se trata del amedrentamiento y la intimidación, porque el miedo podrá ser un arma invisible, pero no por ello es menos efectiva que la represión, el atropello, la arbitrariedad y la censura explícita. Mostrar hoy la pertinencia y la eficacia de los mecanismos universitarios no es sólo un deber obligado por nuestro carácter público, sino la mejor defensa de nuestra autonomía. Mostrar que nuestro propio proceder es suficiente para la autorregulación y el gobierno. Construir en lo doméstico lo que requerimos en y para la sociedad es la única razón que podremos anteponer ante propios y extraños que en el nombre de la inseguridad generalizada prefieren arriesgar y hasta endosar nuestros más preciados bienes antes que exigir la atención a la desgracia también generalizada desde sus orígenes. No, no necesitamos correr el riesgo de las confusiones o los errores de protocolo. Nos basta y sobra con afirmar ante ellos y ante nosotros mismos que no llegaremos a donde vamos por los caminos del aniquilamiento que calla mediante la sorna prejuiciosa o el miedo paralizante sino a través del examen libre, memorioso y creativo. No es cuestión de mera prédica ejemplar. Se trata de defender los mínimos de la vida que se requieren para mantener en pie la esperanza. Gracias. Buenas tardes. Queremos compartir con ustedes algunas ideas y queremos también que nos acompañen en la lectura de estas ideas. Es un manifiesto en contra de la violencia en la Huampuajimalpa. Que nuestra libertad de expresión se use con responsabilidad y no sea motivo de amenazas o persecución. Que no sean normalizados discursos y prácticas que solo abrazan el odio. La violencia en las redes sociales no es diferente a la violencia en los pasillos, en las calles o en el transporte público. La violencia en los pasillos es la última palabra que escucha un homosexual antes de ser asesinado. La violencia y la desaparición de personas en México no es normal. Actuemos. En México hay una crisis de los derechos humanos. No es normal. Practicar la tolerancia significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. No debemos acostumbrarnos a vivir en ambientes violentos. No debemos normalizar la violencia. Construyamos una cultura de la paz, una cultura de la no violencia. Hagamos comunidad por una vida libre de violencia. Por una cultura de respeto a las diferencias. ¡Viva la diversidad! Comprometete con la protección de tus colegas, amigas, amigos y vecinos. Exigimos acciones inmediatas para proteger a quienes protegen nuestros derechos. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Dejemos atrás los estereotipos que manozcaban la dignidad de las personas. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Gracias. Les invitamos a leer algunas de las frases de la Cartilla de Derechos Humanos de la ONU que estamos leyendo ahora. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Lo que voy a leer es un texto de Fernando Sabater escrito a los tres años de la muerte de la partida de su compañera Sara Torres y se llama Ausencia. El dolor principal no es la soledad sino la ausencia y el sentido es darnos cuenta de lo que nos importa el otro empezando por nuestro compañero o compañera más cercana. La vida sin amor es patética, con amor se vuelve trágica. Los amoríos acaban de cualquier modo y son divertidos, penosos, solo en ocasiones para el amor propio. Pero el amor que lo es todo, lo único que puede hacer para quien ama es seguir amando hasta que la muerte nos separe. Después no hay reunión posible. Simone de Beauvoir al final de la ceremonia de los adioses se despide así de Jean Paul Sartre. Su muerte nos separa, mi muerte nos une. Pero el amor continúa en la ausencia sin consuelo ni desánimo. Por eso es trágico, insustituible, caníbal de sí mismo, redentor. El dolor principal no es la soledad que para una persona mentalmente madura resulta tantas veces bienvenida sino la ausencia. En la ausencia el amor se perpetúa como queja, como culpa de quien nunca más deja de echar de menos. Montaigne, refiriéndose a su amigo muerto, dice, íbamos a medias en todo. Me parece que le estoy robando su parte. La ausencia en el amor no lamenta lo que nos falte a alguien sino que a quien amamos le falta ya todo. Ese altruismo póstumo es el único del que es capaz el egoísmo férreo y trascendental del amor. La unión amorosa acaba pero la ausencia no termina nunca. Ocupa con su remordimiento imposible todo nuestro futuro por largo que cruelmente podamos imaginarlo. Solo una perspectiva resulta más insoportable la traición de que cese un día. Mantenerse vigilantes sin paliativos en la ausencia es seguir fiel a la presencia borrada del amor. Mejor compararla, compartirla es lo que está con lo que está y tanto nos falta que los precios superfluos arrastrados por las mareas ajenas del mundo. Bueno, ojalá sea un llamado a sentir la necesidad del respeto y el amor por el otro. Por ella, por todos, ¿no? Ese es un poco este sentido de leer el texto de Sabateroy. La tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. practicar la tolerancia significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. practicar la tolerancia significa aceptar el hecho de que los seres humanos naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto su situación su forma de expresarse su comportamiento y sus valores tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. Practicar la tolerancia también significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, ya igual la despedida de Jesús vale para todos. Le agradecemos nuevamente que hayan venido. Ojalá que en efecto como dijo Ileana tengamos cambiemos en el caso que haya que cambiar si no mantengamos la actitud de los valores que se han estado leyendo aquí que es básicamente el respeto a las preferencias a la tolerancia hacia otras formas de pensar y que en efecto lo que tenemos que tener en cuenta es que la universidad es el ámbito de la crítica por supuesto de la discusión pero siempre digamos basándonos en principios de respeto de tolerancia en principios racionales y creo que es así como podemos avanzar y vivir en un clima de solidaridad y tolerancia vale bueno esto muchísimas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.